Buenas, buenos días a todos y todas. Estamos comenzando la transmisión en el canal de YouTube de Wikimedia Argentina. Mi nombre es Giselle Bordó y estoy a cargo del programa de Cultura y Conocimiento Abierto de Wikimedia Argentina. Y hoy comenzamos una serie de webinars vinculada a desinformación e infodemia. Vamos a hacer cuatro webinars, uno hoy, otro mañana, uno el lunes y uno el martes, tratando de abordar diferentes tópicos en este contexto de aislamiento social, donde las fuentes no podemos ir a chequearlas en los lugares, donde nos conectamos con la virtualidad, donde realmente vemos lo que sucede y a través de las redes, de las noticias periodísticas que hay dando vuelta. De esa manera, nuestra idea es convocar a especialistas en determinadas temáticas para que puedan brindar su expertise y contarnos cómo comunicar y cómo encontrar fuentes en esta época de pandemia. ¿Y por qué Wikimedia Argentina hace esta serie de webinars? Bueno, básicamente, Wikipedia es el proyecto que trabajamos, donde lo que más importa para nosotros es la fiabilidad de los artículos. Y nosotros solamente podemos dar cuenta de la fiabilidad de estos artículos a través de las fuentes de información. Entonces, primero tenemos que tener un conocimiento crítico de las mismas y, segundo, poder encontrarlas. Entonces, de esta manera, hablamos con estos expertos. Hoy nos acompañan Nadia Luna, periodista científica de la Agencia de Noticias de la UNSAM, y Nicolás Camargo Lescano, periodista científico de la Agencia de Noticias de la UNLAM. Ambos son parte del colectivo Red de Especie, que es un colectivo de periodistas científicos que comenzó el proyecto este año y están dedicados a informar ciencia de manera responsable. Así que les doy la palabra, yo me voy a mutear y me voy a poner la pantalla, pero voy a estar acá escuchándolas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias a Wikimedia por esta invitación. Estamos contentes de poder compartir un poco el conocimiento, pero también poder compartir preocupaciones que tenemos, porque estamos, bueno, todo el tiempo viendo cómo es la cobertura de los grandes medios. Hay cosas que nos preocupan y está bueno poder plantearlas. En primer lugar, me gustaría contarles un poco sobre especie. Tal como dijo Gisele Pacien, somos un colectivo de muy reciente formación y en general somos periodistas y comunicadores de la ciencia que venimos del ámbito público. Esto es, áreas de comunicación o agencias de noticias que fueron formadas en universidades públicas y en institutos de investigación como el CONICEF y otros organismos de investigación de la Argentina. Tenemos la suerte de tener compañeros de muchas provincias, así que, bueno, hay federalización, por suerte, en nuestra red. Y básicamente tiene que ver también este enfoque en lo público, tiene que ver con que, como ustedes habrán visto, en los últimos años se cerraron muchos espacios dedicados a la ciencia y la tecnología en los grandes medios de comunicación, suplementos, segmentos en los canales de televisión, columnas en la radio. Y la verdad es que la ciencia cada vez tenía menos lugar. Sin embargo, desde el ámbito público se le empezó a dar ese lugar a la ciencia y la tecnología y a la comunicación de la ciencia y la tecnología, y es por eso que los espacios estén creciendo y pasaron de ser solamente un lugar donde se hacían las setillas, que se contaba lo que se hacía en la universidad, a hacer divulgación y periodismo científico desde estas instituciones. Así que, bueno, básicamente es eso y queremos invitarlos también a nuestras redes después para que nos conozcan y vean un poco la producción de nuestros compañeros y compañeras. Para empezar, lo que hicimos con mi compañero para poder organizar un poquito la información que tenemos para contarles, hablamos como una especie de decálogo. El decálogo para comunicar contenido científico en tiempos de infodemia y en tiempos de pandemia, porque son dos las pandemias que estamos enfrentando. Tenemos, por supuesto, la pandemia del coronavirus, de la cual ustedes estarán cansados y cansadas de escuchar, de leer, de ver. Y tenemos la otra pandemia, la infodemia o la desinfodemia, que es la pandemia de la desinformación. Esto es algo que se transmite muy rápido también, a través de las técnicas. Y es muy importante darle batalla constantemente. La realidad es que muchas veces nosotros creemos, cada uno creemos que la infodemia es algo que no nos llega a nosotros, es un problema de otros. Y en realidad muchas veces contribuimos de manera involuntaria a replicar ese tipo de noticias falsas, creando más ansiedad, más miedo, más desinformación en la gente que nos escuche y nos lee. Y tenemos que tener en cuenta que como comunicadores tenemos una responsabilidad extra a la hora de escribir. No podemos estar opinando en redes de manera liviana porque esto puede tener consecuencias. Entonces, bueno, yendo al primer punto, bueno, lo fundamental siempre cuando hablamos de comunicar noticias de salud, comunicar noticias de coronavirus en este caso, tiene que ver con recurrir a fuentes oficiales. Lo primero que hay que hacer, la primera fuente a la que hay que ir es a la fuente oficial, especialmente cuando hablamos de difundir estadísticas de casos. En el caso de Argentina, por supuesto, el Ministerio de Salud de la Nación y los ministerios de salud de las provincias. En el caso de, a nivel más mundial, tenemos la Organización Mundial de la Salud. Y cuando hablamos de otros países, también es importante recurrir a sus ministerios de salud, a sus organismos oficiales. Porque muchas veces lo que pasa es que nosotros nos quedamos, por ahí hacemos bien el trabajo en nuestro país y sabemos a quién recurrir porque es fácil ir. Sabemos que tenemos que ir al Ministerio de Salud, sabemos que tenemos que ir a la Organización Mundial de la Salud, pero ¿qué pasa cuando hablamos de otros países? Y bueno, no sé, busca ver qué dicen los medios, de bueno, cuántos casos hay en Ecuador, cuántos casos hay en Brasil. Y la realidad es que lo mejor es ir a los organismos oficiales también de esos países, porque aunque a veces no tengan la información, muchas veces es cierto que o no la tienen o no la quieren dar, o no tienen la capacidad de hacer los testeos suficientes como para, por ahí, dar una información certera, hay que ir igual a esas fuentes, ¿sí? Es importante ir a esas fuentes y también es importante no caer en las falsas dos campanas, que esto pasa mucho también. Pongo la fuente social y después pongo la fuente de un experto que dice algo totalmente distinto. Como para decir, bueno, estoy cubriendo las dos campanas. En salud no siempre es necesario cubrir las dos campanas, porque muchas veces podemos caer en que esta persona que está opinando termine refutando lo que está diciendo esta entidad oficial que tiene datos para decirle. Entonces hay que tener muy cuidado con este equilibrio de las dos campanas que a veces no es necesario. El segundo punto tiene que ver con buscar expertos según el enfoque del tema que le queremos dar. Por ahí, si del otro lado hay personas que se dedican a comunicar ciencia desde hace tiempo, esto es una obviedad, pero para las personas que no se dedican a la comunicación de la ciencia y que ahora, en este contexto, tienen que informar sobre ciencia, no lo tienen tan en claro, pero no es lo mismo, si yo quiero hablar de una pandemia determinada, consultar a un médico que sea epidemiólogo que a un médico que tenga otra especialidad. No es lo mismo consultar sobre, por ejemplo, el lanzamiento de ARSAT, yo no voy a ir a consultar a un biólogo, voy a consultar a un ingeniero en telecomunicaciones. O sea, por ser científico, por ser experto, no te da la entidad de hablar de cualquier cosa. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque vamos a encontrar expertos por todos lados y no todos saben de lo que están hablando. Entonces, según el enfoque que le demos, vayamos a las fuentes más apropiadas para eso. Es muy importante, en este caso, después Nico va a ampliar un poquito más este tema, pero darle lugar a las ciencias sociales y a otras disciplinas que por ahí, a priori, no parecen ser las más relevantes en el tópico, pero que aportan otras miradas. En el caso de las fuentes expertos, también es muy importante tener en cuenta cuando la fuente a la que consultamos proviene, por ejemplo, de entidades privadas, de grandes empresas o de grandes farmacéuticas. No es tampoco caer en que todo lo privado es malo y todo lo público es bueno, pero si estamos hablando con alguien que proviene de una gran farmacéutica, probablemente tenga intereses detrás de eso, detrás de lo que está diciendo. Entonces, desconfiar, repreguntar, y si es posible, chequear esa información con fuentes que vengan del ámbito público o que sean más neutrales, digamos, como para poder, ahí sí, tener dos posiciones y estar más tranquilos de lo que se dice. El tercer punto me parece muy, muy importante. Hay que remarcarlo mucho. Como comunicadores tenemos que decirlo todo el tiempo también para que otra gente, otros periodistas lo apliquen. Y tiene que ver con ser muy cuidadosos a la hora de hablar de tratamientos, ¿sí? Siempre. Esto no es solo en pandemia, esto es siempre. Cuando hablamos de salud y cuando hablamos de posibles curas, posibles tratamientos y vacunas, hay que tener muchísimo cuidado. Hay que tener en cuenta que del otro lado hay gente que puede estar sufriendo una enfermedad, puede tener familiares en esta situación y que en tiempos de pandemia estas posibilidades se multiplican pero exponencialmente. La realidad es que hoy todos somos potenciales portadores del virus, de lo que sea, y entonces todos vamos a estar como alerta a saber qué se dice. Hay que tener muchísimo cuidado. Y en este sentido es muy importante que cuando uno comunica un determinado tratamiento, un determinado desarrollo de un tratamiento, preguntar en qué estado está la investigación que estamos comunicando. No es lo mismo una investigación en fase de laboratorio, en fase de ensayo in vitro, que son las primeras pasas que se dan en la investigación, que un ensayo que ya pasa a la etapa de animales, donde ya hay ciertas cosas que están comprobadas y que se van a comprobar en animales. Y no es lo mismo una investigación en fase clínica, donde se está probando con humanos. Todo esto lleva muchísimos años y es muy importante poder explicar en qué etapa está y explicarlo de manera sencilla para que la gente que no tiene por qué saber todas esas etapas lo entienda, que todavía falta para llegar a un tratamiento, que todavía falta para llegar a una cura. En este sentido, ponerlo lo más arriba posible. Si estamos hablando de una investigación que está en fase de laboratorio, no digamos que encontramos la cura contra la enfermedad, digamos que se estén investigando y que todavía falta mucho para poder aplicarlo. Yo les voy a compartir un ejemplo de esto que estoy diciendo. Hay un montón, pero ahora les voy a compartir uno que tiene que ver con... Espero que se vea. Esta es una noticia que saqué de un medio, en este caso era un medio de México, pero la realidad es que se ve en muchos medios. Y en este caso el título es Científicos británicos encuentran por accidente la cura contra algunos tipos de cáncer. Bueno, dice algunos tipos de cáncer, no lo generaliza, pero dice que encontraron la cura. Entonces, vamos a leer al primer párrafo y lo que dice el primer párrafo es que este descubrimiento todavía no fue probado en humanos. Entonces, no hay cura. Si seguimos leyendo, más abajo dice directamente que esto es el estudio de laboratorio. Encontraron una célula que podría ser capaz de... Bueno, entonces no hay ninguna cura. Es muy importante evitar estos títulos que son así impactantes, sensacionalistas, porque lo más probable, cuando leemos también está bueno tenerlo en cuenta, lo más probable es que esto no sea así y que hay que desmenuzar esa noticia para ver cuál es la realidad. Esto es una irresponsabilidad, es algo que lamentablemente está pasando bastante en estos días y que es muy importante combatir. Tenemos también... Bueno, esto es un ejemplo muy reciente, lo vi ayer en la tele, tiene que ver con el coronavirus. Esta noticia seguramente muchos de ustedes la vieron en varios medios gráficos, radio, tele. Hay un estudio de Harvard que había hecho una simulación de que en algunos casos podría ser ideal que haya un aislamiento con un poco más de tiempo, pero un aislamiento diferenciado de diferentes... según la característica del país y según la característica de la pandemia, la posibilidad de que se siga el aislamiento, pero este videograf, o sea, lo de una persona que es una imagen que tiene, especialmente que es una persona en los grupos de arriba, ¿no? Ven esto y dicen por dos años no voy a poder salir, es una locura, ¿sí? Entonces, es muy importante que tengamos mucho cuidado cuando hablamos de estas cosas, porque los efectos que podemos generar puedan ser irreversibles. En el sentido de que realmente hay mucha gente que está sufriendo ataques de pánico, de ansiedad, y de esto, y es realmente muy, muy devastador el efecto que podemos generar a la hora de comunicar. Así que, bueno, eso, reforzarlo de evitar títulos sensacionalistas para no asustar y no alarmar de más. Más o menos en el mismo sentido de esto viene la recomendación número cuatro, que tiene que ver con tomar recaudos al publicar un contenido proveniente de un artículo científico. Es importante no generalizar, ¿sí? Esto que les decía de no se encontró la cura para cáncer. En todo caso, se está desarrollando un tratamiento que podría ser útil para un tipo de cáncer, ¿sí? Bueno, tomar todos los recaudos posibles para explicar esto. Y cuando hablamos de un artículo científico también está bueno hablar de qué es un artículo científico y cuáles son las fases que tiene a la hora, cuáles son las fases por las que pasa un artículo científico antes de publicarse y antes de estar listo para comunicar. Brevemente, para quienes no estén tan familiarizados con esto, les quiero contar que, bueno, una investigación además de llevar varios años para poder ser finalizada, lo cierto es que cuando un investigador va trabajando un tema va teniendo avances. Estos avances los va comunicando y eso está bien que así sea. Pero, para poder comunicarlos, primero va a pasar por una etapa donde colegas expertos de otros lugares van a realizar ese trabajo para ver, por ejemplo, si determinado experimento es necesario que se vuelva a hacer, si en determinada evidencia que de la que habla el paper alcanza la cantidad de personas que se aplicaban en el estudio o la cantidad de animales o la cantidad de... Bueno, hay que revisar muchas veces un montón de cosas y ese es el trabajo de los colegas, revisar qué es lo que necesita ser revisado, qué es lo que necesita ser vuelto a hacer antes de publicar. Esto lleva meses. el tema es que, como saben, en esta pandemia no tenemos esos meses. Entonces, lo que está empezando a pasar desde que se descubrió el coronavirus, lo que pasó es que empezó a haber muchas formas de ciencia abierta, ciencia colaborativa, donde los científicos pueden subir sus investigaciones de manera preliminar, lo que están trabajando lo puedan subir para que, por ejemplo, otro colega de otra parte del globo terráqueo, que también están trabajando en eso, pueda aportar evidencia y entre los dos capaz que podemos hacer algo más completo. Entonces, está buenísimo esta forma de hacer ciencia, pero hay que tener mucho cuidado a la hora de comunicarla, porque estos artículos no pasaron muchas veces las fases de revisión y porque cuando nosotros comunicamos algo, cuando titulamos algo, como lo vimos antes, podemos dar por sentada muchas cosas que no son así, que no son evidencias todavía, sino que recién son indicios a profundizar. Entonces, cuando nos encontramos con este tipo de artículos que se llaman preprints, en la jerga científica son los preprints, tener mucho cuidado, ¿sí? Leer bien qué es lo que se descubrió, para qué país, para qué grupo poblacional, esto, desmenuzarlo bien y una vez que lo tenemos bien desmenuzado, pensar, ¿vale la pena comunicarlo o voy a estar generando alarma que no solo no va a sumar, sino que puede generar un efecto negativo? Bueno, pensar hoy en eso y si se decide comunicar, dejar muy en claro que es solamente una investigación preliminar y que no es una evidencia concluyente, sino que son indicios por donde se puede llegar a profundizar. también hay que tener en cuenta que en una pandemia no hay tantas certezas todos los días, muchas veces los periodistas con la necesidad de decir algo, con la necesidad de, por ahí ni siquiera nuestra, por ahí incluso de los jefes, de los buenos de las empresas, para las que trabajamos, lo que sea, nos piden noticias, ¿no? Y no sabemos qué decir ya, porque se puede decirnos mucho. Entonces caemos en la desinformación, caemos en el exceso de información, en contar cosas que el brain no era necesario contarlas, o no era necesario darles tanto espacio. Entonces tener mucho cuidado con eso nosotros. Por otro lado, a veces es mejor decir que algo no se sabe directamente, que poner distintas teorías, bueno, o suposiciones de una fuente que dice una cosa, otra fuente que dice otra, teorías conspirativas, bueno, al menos de poner todo eso, es preferible necesitar a un experto que diga todavía no se sabe, todavía no se encontró, ¿sí? Esto también vale para los científicos que también, o sea, yo hablo de comunicadores, pero también los científicos comunican y está bueno que a veces puedan decir que no se sabe algo en vez de conjeturar. El punto número 5 es un punto que a mí me gusta mucho decir y que este es un momento que me parece ideal para decirlo y tiene que ver con que es una coyuntura donde podemos poner en la agenda discusiones sobre ciencia y tecnología que en otro momento no podemos poner. Aprovechemos para corrernos un poquito de la vacuna, el tratamiento, los casos, los muertos, para empezar a hablar también de otro tipo de cuestiones que tienen que ver con la ciencia y la tecnología y que es tan bueno comunicarla. Por ejemplo, en los últimos años vimos cómo hubo mucha desinversión en el área de ciencia y tecnología. En ese sentido, muchos medios no lo cubrían. Hubo muchas protestas de científicos reclamando con mayor presupuesto, diciendo que ponían plata en sus bolsillos para poder investigar y había gente que no lo terminaba de entender o no lo terminaba de conocer el problema porque los medios no lo pasaban. Bueno, esto es algo que trabajamos mucho en la agencia TSS, por eso también me gusta mucho contarlo porque es el enfoque donde tratamos de siempre mantener y tiene que ver con que la ciencia es política y comunicarla también. Entonces, la ciencia no es solamente un investigador en su laboratorio trabajando solito y la sociedad está por otro lado, el Estado por otro lado. La ciencia es todo esto, es la articulación entre los sectores que terminan en un desarrollo que sirve para mejorar la calidad de vida de una población. Todo eso tiene un sentido, ¿sí? Entonces, preguntarnos ciencia para qué y para quién, qué tipo de ciencia necesita el país, qué tipo de ciencia necesita inversión, quiénes van a ser los beneficiarios del conocimiento científico que estamos comunicando. Y esto se conecta con la pandemia de manera más específica cuando, por ejemplo, ustedes habrán visto que hay un montón de reclamos diciendo ¿y por qué si aquel país hace testeos masivos? Argentina no. Bueno, los testeos masivos es un gran tema, hay notas, por suerte, hay notas que lo explican bien. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, varía, o sea, el tema de hacer testeos varía por la capacidad del país de producir los insumos para poder hacerlo, la etapa de la pandemia por la que está transitando, hay un montón de factores. Entonces, no podemos nosotras subirnos al caballito de reclamar por qué no, por qué Argentina no hace testeos masivos, esa no es una manera correcta por ahí de enfocar, sino consultar a expertos a ver cuáles son los factores que incluyen en que nos está haciendo esto. Y después que los lectores y que los televidentes saquen sus conclusiones, pero es importante incorporar la dimensión política también cuando comunicamos ciencia. Muchas veces esto no se hace y está bueno incorporarlo porque la verdad es que para que haya ciencia tiene que haber inversión y para que haya inversión tiene que haber comunicación de la ciencia para que la sociedad entienda por qué es importante ser ciencia y pueda también defenderla cuando esa ciencia no se priorice. Entonces, es importante incorporar la perspectiva política y está bueno que todos empecemos a hacerlo, no solo los medios especializados, sino todos empecemos a implementar este tipo de debates en la agenda en la agenda de noticias generales. Bueno, ahora les voy a dar el paso a mi compañero a ver si Niko puede continuar con el resto de los puntos. Están todos bien todos ante todas. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio y gracias también a los organizadores por invitarnos a este lugar. Un poco siguiendo los comentarios que hagamos con Nadia, en el punto número 6 nos parecía muy importante pensar a la ciencia más allá de lo que es la salud y la biología, sin enfocarla a la pandemia desde distintas perspectivas o disciplinas. Hemos visto, por ejemplo, en estos días muchos en las radios, en los diarios y también en los canales de televisión, muchos infectólogos, biólogos, virólogos, médicos, lo cual está buenísimo también, por supuesto, que ellos sumen y aporten su contenido, pero también teniendo en cuenta que la ciencia no es solamente eso, sino que por ahí ciencias como las sociales, las humanidades, el derecho o la economía, también tienen mucho para aportar en ese sentido desde su producción de conocimiento y de sus investigaciones. Un poco para abordar la pandemia desde distintas perspectivas y un poco también para tener en cuenta que es un momento ideal para ampliar el concepto de lo que es la ciencia. Pasaba hace poquito el 10 de abril, que fue el día del investigador científico, que muchos posteos en redes sociales se hablaba sobre gente con tubos de ensayo en laboratorios con guardapolvos y está bueno, eso es verdad, que eso es ciencia, pero también teniendo en cuenta que eso no es solamente la ciencia, que la ciencia va mucho más allá de los laboratorios y experimentos con tubos de ensayo. Tenemos un ejemplo, ahí si nadie lo podía poner, de periodistas y comunicadores científicos que han aportado ejemplos en ese sentido, por ejemplo, desde las matemáticas o desde la psicología, por ejemplo, también. En lo referente al punto número 7 y la responsabilidad a la hora de comunicar en redes sociales, es muy tentador a veces republicar o compartir rápidamente algo que no llega, que es en Whatsapp, en Twitter, en Facebook y demás. Ah, y tenemos el ejemplo entonces de lo que era las ciencias sociales. Este es un ejemplo de Pablo Esteban de Página 12, donde la fuente es una doctora en psicología e investigadora del CONICET respecto a cómo afecta a las emociones el aislamiento que tenemos desde ya fines de marzo. Y también tenemos un ejemplo de la Universidad General de Gran Sarmiento con Marcela Bello, donde la matemática aporta sus herramientas y sus conocimientos respecto a cómo se pueden analizar los datos de casos y de víctimas que lleva el coronavirus. Con respecto al punto número siete, decía entonces la responsabilidad de comunicar en redes sociales porque decía es muy tentador a veces repitear o compartir o dar me gusta a ciertos contenidos que nos llegan, ¿no? Entonces por ahí a veces está bueno cuando escuchamos o nos llegue información así chequear que sea de fuente confiable como decía antes Nadia y en todo caso difundir argumentos y no solamente opiniones. ha pasado en muchos casos de personas que no provienen del ámbito científico es decir no basan sus opiniones en fundamento o en evidencia científica y tienden a compartir opiniones respecto por ejemplo a lo que es Centennial y el tema de los testigos masivos el tema de cuánto debe durar la cuarentena y la verdad que si no se basa en evidencia científica es solamente una mera opinión que puede estar hasta incluso responde a intereses personales o ciertos sectores y no al beneficio de todos y todas y también es fundamental no solamente no compartir opiniones sino también no difundir teorías de conspiración que no tienen ningún tipo de sustento de prueba y que en todo caso aporta más que nada más incertidumbre y más miedo a la situación que ya de por sí tiene un ejemplo muy conocido que se ha dado en los últimos días que ustedes solamente habrán visto es el ejemplo del documental del coronavirus que hablaría de que el virus es sintético y que se filtró de un laboratorio esta nota salió por ejemplo en Infobae y también salió en Clarín y la verdad que no tiene ningún tipo de sustento de hecho hay muchos científicos y científicas y también periodistas que han criticado la publicación de estas noticias en los medios y se ha comprobado que el virus no es sintético es de déjenme natural y que por tanto es una completa fake news y aporta más que nada inseguridad incertidumbre y nada más que eso en este sentido también es importante aclarar que los virus no tienen patria no tienen nacionalidad entonces por ahí calificar al virus como de cierto origen también de alguna forma contribuye un poco a la discriminación y también por supuesto a cierta paranoia ¿no? en el punto número ocho nos parece fundamental comunicar a la ciencia desde una perspectiva mucho más federal esto tiene que ver con que algunos medios que están enclados en lo que tiene que ver con Cava con la capital de Buenos Aires tienen una visión más una perspectiva más por teniendo céntrica ¿no? esto quiere decir que se habla para todo el país pero se hace foco solamente en investigaciones o en cifras solamente desde lo que es Cava ¿no? por ejemplo la capacidad de sistema sanitario para atender pacientes por ejemplo no es lo mismo si es Cava si es Gran Buenos Aires o si es alguna provincia entonces en ese sentido está bueno estar en contacto permanente con comunicadores con científicos de todo el país esto va tanto para el tema de difusión de información como también para lo que tiene que ver con la producción y actividades que lleva cada universidad en el quinto punto del país por ejemplo acá tenemos un ejemplo de la agencia CETIS de la Universidad de La Matanza donde yo trabajo donde continuamente se hacen divulgación y difusión de investigaciones de muchas universidades e institutos públicos en todo el país también tenemos un ejemplo de TCS hecho justamente por la compañera Nadia Luna donde se comparte las iniciativas y las actividades que hace cada universidad respecto a esta lucha contra el coronavirus y esta es de el CEMPAT realizada por Alejandro Canezaro respecto al vínculo entre humanos animales silvestres y el coronavirus de forma tal que dar una idea de ciencia federal una ciencia que se produce ciencia y tecnología por supuesto que se produce ya sea en la UBA en la Plata en las universidades del coronavirus urbano o en universidades de todo el país y no solamente lo que tiene que ver con Buenos Aires el punto número 9 no menos importante es no olvidar la dimensión humana que tiene toda esta pandemia lo cual tiene que ver con tener empatía con las personas a las que estamos hablando ¿por qué? porque tanto los destinatarios de nuestro mensaje como aquellos sobre los que sobre quienes comunicamos son personas no números esto es a veces algo que un poco se olvida en función de conseguir un título más impactante en ese sentido nos parece importante no difundir y tampoco exigir que se difunda nombres de fallecidos ¿no? o cualquier dato personal respecto a los fallecidos hablar de forma respetuosa de las personas que pueden tener o tienen la enfermedad y por supuesto evitar cualquier tipo de adjetivación que conduzca a una discriminación o a un juicio de valor por ahí a veces los periodistas somos propensos a usar mucho adjetivo con tal de conseguir este mayor impacto en el título o en la noticia como un poco los casos que mencionamos con nadie antes entonces por ahí el título es como dramático panorama desolador de historia trágica situación la verdad que son títulos que pueden ser impactantes si uno lleva que uno los quiera leer y quiera entrar a la noticia pero la verdad que lo único que hacen es aportar un efecto mucho más negativo y más incertidumbre al que ya hay y como punto número 10 que por ser el último no es menos importante que la ciencia y la salud no se limitan al coronavirus de alguna forma el coronavirus se ha apropiado de la agenda la monopolizada por completo desde que nos levantamos hasta que nos acostamos vemos continuamente noticias del coronavirus lo cual es bueno que se hable del tema pero por ahí eso lleva a otras problemáticas como el dengue como el sarampión como la falta de acceso a agua como el cambio climático por ejemplo de alguna forma queden totalmente ocultas si no se hable entonces es necesario como periodistas seguir cubriendo estos temas ahí tenemos un ejemplo de la Universidad de Tucumán una nota hecha por la periodista Daniela Berlandi donde se habla sobre justamente la temática del dengue la verdad es un tema que preocupa mucho los expertos porque hay muchos casos y también es necesario tenerlo en cuenta ahí lo dejo con mi comandante a nadie entonces para hablar de unas recomendaciones para identificar fake news y combatir la infodemia a ver si está nadie por ahí bueno acá estamos de nuevo bueno como dijo mi compañero más allá de este decálogo de estas recomendaciones también nos parece importante brevemente hablar sobre recomendaciones para identificar fake news y combatir la infodemia como decía antes esto es un problema que nos aqueja a todos y a todas o sea no es algo que le pasa al otro no es que el otro está desinformado uno siempre si nos ponemos a pensar en las discusiones que tenemos en cualquier momento siempre cree que tiene la razón entonces siempre creemos que estamos compartiendo la información correcta cuando en realidad muchas veces no es así entonces bueno brevemente algunas cuestiones que después le vamos a recomendar algunas cuentas para que las puedan profundizar pero bueno cuando nos llega una noticia especialmente si es de redes sociales o por whatsapp identificar de dónde proviene esa noticia que estoy leyendo que estoy escuchando que estoy viendo hay que identificar rápidamente el autor y el medio si eso no está claro ya de por sí desconfiemos porque lo más probable es que sea una fake news o que sea algo que alguien está mandando para desinformar una vez que tenemos el autor y el medio es más fácil ir a chequearlo con esa fuente también hay que ver qué fuentes consulta el medio para decir lo que está diciendo y si la fuente que consulta el medio dice lo mismo que está diciendo la persona que lo está diciendo o sea si yo tengo una noticia pero esa noticia habla de un informe habla de una recomendación de un organismo de salud habla de una política que cambió lo vimos en el caso de los barbijos por ejemplo que la política fue cambiando vayamos a chequear a la fuente vayamos a chequear al informe al organismo como para estar más tranquilos de que lo que estoy leyendo en el diario lo que estoy leyendo en la red social o lo que sea es así en este punto lo que conviene es tener como un listadito de referentes en la temática también me interesa estar informado porque lo que está pasando también y con las redes sociales es que a veces es más confiable ir a un experto que sabemos que va a brindar información confiable que ir a un medio de comunicación en esto pongo el ejemplo de alguien que posiblemente conozcan y si no vayan a seguirlo que es el físico Jorge Aliaga que está haciendo unos gráficos y está explicando todo de una manera muy clara muy fácil de entender para que todos podamos tener herramientas también para poder saber cuando algo que nos dice un medio de comunicación es así está bueno que nosotros podamos usarnos esas herramientas y no confiar que nuestra información quede en mano que lo envía sino también que nosotros podamos desmenuzarla también no nos olvidemos de los medios alternativos los medios chiquitos los medios cooperativos esos que seguramente van a tener muchísimo menos intereses en juego que los grandes medios no es cuestión de demonizar a los grandes medios por favor no se malinterprete pero la realidad es que son empresas que tienen intereses y que esto no sucede en medios alternativos en radios alternativas en canales de televisión alternativos y públicos también la información ahí seguramente va a ser bastante más confiable que la que encontramos en otros lados en ese sentido tenemos algunas cuentas de twitter que queremos recomendarles que informan de manera seria y responsable y que trabajan en combatir la infodemia todos los días le voy a dar el paso a Nico nuevamente mientras yo le voy a mostrar algunas algunas de estas cuentas si tenemos tres cuentas para recomendar especialmente hay muchas pero están una de las más que se quede adecuadas una esencia anti-fake news la cuenta es anti-fake news arroba por supuesto anti-fake news está integrada por científicos jóvenes científicos y científicas de diversas áreas que de una forma surgieron como un proyecto autogestivo y actualmente están en la plataforma Confiar ahí si podemos mostrar la plataforma de la Argentina Unida y la verdad está bueno porque responden y chequean datos que todo el tiempo circulan en la web respecto a si es verdadero o falso y es una información chequeada hecha por expertos y la verdad que está muy buena por otro lado la cuenta coronaconsultas arroba coronaconsultas en twitter también tienen su sitio web ahí lo pueden ver está organizada por el científico parecido vallarini e integrada también por investigadores e investigadoras de varias universidades nacionales y también personas del CONICET y por último el libro pensar con otros una guía de supervivencia en tiempos de posverdad de Guadalupe Nogués editado por El Cato y La Caja que en este momento se encuentra online gratis para poder leerlo es de fácil acceso nos parece también importante destacar más allá de estas cuentas y del gran laburo que vienen haciendo estos científicos y científicas justamente pensar que la comunicación no está solamente en manos de los periodistas científicos especializados sino también de los mismos científicos investigadores hemos visto más allá de esta situación de pandemia que en estos últimos años han incursionado mucho en divulgar en comunicar en compartir los conocimientos que ellos producen día a día en sus ámbitos de trabajo redes sociales libros canales de televisión algunas propuestas por y más creativas como stand-up como teatro científico sus sitios web podos científicos científicas están empezando a utilizar para vincularse más con la sociedad toda y para comunicar lo que ellos hacen y nos parece importante porque de alguna forma cuanto más fluida sea la relación entre los periodistas científicos y los científicos y científicas más fuerte va a ser esa comunicación científica mejor se puede debatir sobre temas de política científica como mencionaba Nadia políticas de comunicación científica políticas de ciencia y también políticas tecnológicas y por supuesto todo esto va a reducir muchísimo la cantidad de errores ahí tienen nuestros datos para ver qué quieren hacernos así muchísimas gracias Nicolás Nadia la verdad que la presentación fue espléndida tenemos comentarios muy muy positivos en el canal de YouTube y por fuera también en redes sociales y hay un par de preguntas que estuvieron haciendo para y nos gustaría que nos puedan responder o por lo menos iluminar por un lado Eva Costa nos pregunta cuál es su opinión entre la disyuntiva entre periodistas científicos versus científicos divulgadores un poco la hicieron pero estaría bueno que la refuercen bueno de cualquiera no escuché perdón divulgadores científicos versus periodistas científicos bueno parece que ahí el error sería la palabra versus ¿no? un poco lo que hablábamos recién hace como cierre de la presentación pareciera si uno pone la palabra versus que es una cuestión como de competencia si quieren donde uno tiene que estar peleando su espacio con el científico y la verdad que para mí no es un vínculo que tranquilamente se puede mostrar ambos se puede fortalecer se puede retroalimentar y además algo que por ahí parece una obviedad pero no lo es y es que nuestro laburo sin los investigadores e investigadoras no existe es decir nosotros dependemos de la buena onda y de la paciencia y del espacio que nos den en su agenda los científicos y científicas algo que por ahí no se sabe mucho y es que la verdad que la ciencia es mucho laburo de proyectos e investigación y también mucho laburo burocrático de papeles y de formularios y de pedir becas y fondos y demás y aparte tienen su vida científicos y científicas entonces en ese combo que la verdad que nos den su espacio para vendernos entrevistas o reportajes la verdad que es buenísimo para mí es un error darlo como una como un verso totalmente me parece cuanto mayor sea esa relación mejor para todos y todas yo coincido con lo que dice Nico y de ninguna manera es un versus y también pasó que hace un tiempo los científicos eran mucho más reticentes a comunicar los periodistas tenían que estar corriéndoles atrás explicándoles la importancia de comunicar ciencia y creo que en este último tiempo se entendió un montón costó que se entendiera se entendió se está entendiendo y lo que menos tenemos que hacer ahora es decirle no chicos no comuniquen no o sea al contrario a nosotros nos sirve y también hay un compromiso por parte del científico que fue formado muchas veces con fondos públicos de devolverle un poco a la sociedad lo que la sociedad le dio porque si no como la sociedad sabe qué es lo que tuvo generación bueno hay un compromiso también el científico la científica de comunicar lo que está haciendo porque la ciencia que no se comunica no existe entonces es importante que lo hagan que lo hagan y que lo hagan cada vez más o sea los periodistas o las periodistas tenemos que insistir a que lo hagan es muy importante eso no significa sacarnos el trabajo a nosotros podemos creo cada uno encontrar un lugar y aportar a que la desinfodemia sea menor y la información de calidad sea mayor y respecto a esto que decía Nadia sobre cierto cambio de paradigmas que se quiere respecto a la comunicación creo que el mejor ejemplo es estos que hemos dado respecto a ciencia de Antefec News o para consultas o también el Gato y la Caja hay distintos proyectos e iniciativas respecto a cómo los científicos y científicas también toman noción y conciencia de la importancia que es que ellos comuniquen los contenidos que ellos saben a veces mediatizados a través de los medios a veces no buenísimo chicos estaba respondiendo ahí algunas consultas en el chat que están totalmente de acuerdo con su con no decir versus sino que que bien que haya más ciencia y también pública y con periodismo científico público otra consulta que nos dejan bueno Carlos García nos dice ciencia federal qué buen concepto podrían dejar enlaces donde se pueda profundizar sobre ese tema yo creo que también se refiere más a agencias a nivel federal más allá de lo que de donde están ustedes qué otras agencias habría que ir a ver y esto se suma a otra consulta que no sé si podían darnos más enlaces más información donde consultar periodismo científico de calidad bueno lo que tiene que ver con agencias científicas yo les voy a dejar las cuentas también en el chat a las personas si no me equivoco la más antigua es la agencia cita del instituto del lugar que se ocupa de divulgaciones de ese instituto después nació la agencia CEPIS de la universidad nacional de la matanza ctys.com.ar que divulga contenidos de todas las universidades e institutos públicos CEPIS se nació después en la universidad nacional de San Martín con una perspectiva mucho más de política científica que ahora seguramente lo va a explicar mejor Naya ya que ya está en esa agencia y la agencia Unciencia de la universidad nacional de Córdoba eso respecto a las agencias después por supuesto hay muchos periodistas hombres y mujeres científicos muy muy buenos y una plataforma muy buena para crear un cierto enfoque a nivel federal es la plataforma Argentina Investiga donde se recopilan investigaciones y notas de divulgación y de periodismo científico de todas las universidades tanto públicas como privadas respecto a producción científica no sé si nadie tiene algún ejemplo más respecto a esto Sí eso bueno con respecto a PCS contarles brevemente para que no nos conocen que nosotros además de divulgar lo que se hace en ciencia y tecnología en el país tratamos de hacer también algunos o de promover algunos debates y análisis como esto que les decía de la política científica ciencia para qué y para quién tratar de poner en enfoque también en la tecnología porque muchas veces la ciencia lo que acapara todo ciencia y salud se habla mucho de eso y la tecnología queda un poquito olvidada bueno la tecnología también ¿qué tipo de tecnología? no estamos hablando del último celular sino que estamos hablando de por ejemplo tecnología para la industria lo que hablaba lo que hablaba antes de la PSAC tecnología que va a promover una industria que a la vez promueve que haya más pymes y inmueve el entramado productivo ¿sí? ese tipo de cuestiones muchas veces en el periodismo científico quedan olvidadas así que bueno también está bueno tenerlas en cuenta para comunicar y nos quedamos siempre en la ciencia exacta en lo que se hace en el laboratorio salir un poco de ahí y hablar de las ingenierías y por mi parte por supuesto siempre hablo del tema de la perspectiva de género no olvidar eso cuando hablábamos antes de la perspectiva general y demás también es importante tener perspectiva de género porque muchas veces un determinado una enfermedad o un determinado descubrimiento científico no afecta de la misma manera que a una a las mujeres o a la población por la población trans que a los varones por ejemplo entonces esas distinciones está muy bueno hacerlas también y bueno tenerlas en cuenta ahí quiero recomendar al medio economía feminista que no sabemos que la economía también es una ciencia a veces está como en otra sección en los medios pero también es una ciencia que habla de una perspectiva de género federal de economía y también por supuesto recomendarles cuando esto de que preguntaban de dónde buscar información más federal ir a los medios provinciales y en el caso nuestro específicamente ir a los a los portales de las universidades y de los institutos en legislación que están haciendo muy buen trabajo en comunicar en comunicar ciencia muchas veces la información que aparece ahí está mejor explicada porque se hace con más tiempo se hace con expertos imagínense que los comunicadores de las universidades y institutos tienen a los expertos ahí acá a mano entonces está bueno recomiendo ir a los portales directamente de esas de esas instituciones y ahí van a encontrar seguramente información detallada donde trabajan muchos de nuestras compañeras así que bueno les invito a hacer eso también buenísimo la verdad estaba ahí compartiendo algunos de los enlaces que fueron comentando así que a dos manos escribiendo ahí en el chat en YouTube quiero decirles que participaron más de 70 personas durante toda la transmisión de diferentes lugares del país Bariloche La Rioja Jujuy y bueno se me escapó un poco ya los saludos La Plata Buenos Aires les encantó así que les agradezco muchísimo que se hayan sumado a este primer webinar la verdad el contenido es buenísimo les agradecemos un montón es buenísimo este decálogo o sea nos encantaría como que armen alguna publicación y después poder compartirlo en redes sociales que la red lo realice porque es muy buena información y bueno ya quería despedirlos agradecerles todo esto y y anunciar que mañana a las 11 de la mañana también vamos con los webinars así que si quieren decir algo antes de terminar para cerrar bienvenido sea no bueno agradecerles a todos los que estuvieron del otro lado tratando de esto de profundizar un poco más en qué podemos hacer los comunicadores en este momento tan importante donde tenemos mucha responsabilidad tenemos que cumplir ese rol pero cumplirlo de manera la más efectiva posible porque está bueno que tengamos estas inquietudes nosotros obviamente no tenemos toda la respuesta la idea era problematizar un poco qué es lo que estaba pasando y por dónde hay que ir espero que les haya servido que algunas cositas hayan quedado y obviamente estamos abiertos a cualquier consulta invitarlos también a que nos encuentren en las redes como Red Especie en Twitter Instagram y Facebook que estamos así que ahí van a poder ver también lo que estamos produciendo muchísimas gracias bueno y Nico se nos fue se cayó pero bueno agradecerle a Nicolás también y bueno voy a anunciar el webinar de mañana a las 11 am vamos a conectarnos y vamos a hablar con Ana Fornaro y Maru Ludueña de Agencias Presentes sobre comunicación feminista como respuesta a la pandemia algo que también estuvo trayendo acá Nadia durante este webinar así que les agradecemos a todos por participar y nos vemos mañana a las 11 am